¡Atención! ¡El teacher va a explicar la clase! ¡Ya! Miren, la clasecita de Algebra del día de hoy es así, facilito, dice Reemplace el valor del telefonito El telefonito es una necesidad ¡Ya! El telefonito, ¿por cuánto vamos a reemplazar? Por si no O sea que este telefonito va a valer ahora 10 ¡Sí! Vuelvo a copiar 15 Ahora, ¿qué operación hay aquí? Entonces voy a sumar aquí al costadito 17 más 15 Cuidado, cuidado ¡Vamos ahí! 7 más 5 7 más 5 12 Llevo 1 ¡Ya! Entonces la respuesta es Eso colocas aquí dentro del recuadro Y Mira En este caso dice Reemplace el valor de la manito La manito ¿Por cuánto? Por 42 Entonces la manito Aquí le escribes 42 Ahora, aquí no hay nada Aquí sí Copia 76 6 Ahora, recuérdate Hemos hecho esto Cuando el número de aquí es más grande Se resta Se resta 76 Menos 42 Ya, a ver 6 menos 2 4 4 7 menos 4 3 3 Esa es la respuesta La respuesta entonces es 34 Y eso se escribe aquí Ahí se escribe, ¿ya? Copia, por favor Ya no me digas nada Copia ¿Ok? Cuidado, cuidado Bota la pepa Bota la pepa Ya, ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Pues papito Ya A ver Escuchen En este caso Dice que el lapicito Vamos a reemplazar por 17 Ya Este lapicito Lo voy a reemplazar Por 17 Ya Ah, ya Después voy a enseñar Un favorcito Tesorito Ya Ahora escúchame Eh Viendo el número 78 Y viendo el 17 ¿Quién es mayor? El 78 ¿Quién es? El 78 Cuando el 78 es mayor ¿Qué se hace? Se resta Se resta ¿Ya? Eso ya me he practicado Cuando este lado está mayor Se resta 8 menos 7 Ya Ah, pues 1 1 1 Princesita 7 Esa es la respuesta Que se coloca aquí Así de fácil ¿Ya? ¿Cuál otra página? A ver En este caso La carita feliz ¿Por qué no me lo voy a reemplazar? La carita feliz La carita feliz Lo voy a reemplazar Por 23 Más 42 Igual Ya Aquí ¿Qué operación voy a hacer? Sumamos 23 Más Muy bien 5 6 La respuesta es 65 Ya Copia por favor Un ratito princesa Un ratito tesorito Un ratito ya